Se viene la novena fecha de la Liga del Fútbol Mayor de San José de Chiquitos con un sentido solidario. Con la finalidad de apoyar en la recuperación del jugador Julio Alberto Jiménez Cazupá, quien atraviesa un cuadro crítico de salud, el total de la recaudación de la jornada será donado para costear gastos de medicamentos e internación del atleta. Seis emocionantes encuentros serán del deleite de quienes asistan al Estadio Municipal Saúl Baca Justiniano el domingo 1 de septiembre. A primera hora, 8 de la mañana, Deportivo San José vs. Deportivo Amistad. A las 10 de la mañana, Atlético Sport vs. Club Resurgimiento. A las 14 horas, Club 13 de Mayo vs. Cristo Fútbol Club. A las 16 horas, Fútbol Club Virginia United vs. San José Obrero. A las 18 horas, Real San José vs. Unidos Fútbol Club. Y cerrando la jornada, a las 20 horas, Atlético Guaraní vs. Semilleros Fútbol Club. Te invitamos a presenciar partidos de alto nivel competitivo y al mismo tiempo colaborar en la recuperación de un jugador josesano. Las entradas tendrán el valor de 5 bolivianos general. Iniciando el mes de Santa Cruz, te esperamos en el Estadio Saúl Baca Justiniano, Templo del Fútbol Josesano.